Buenas tardes, aquí estamos de nuevo y hoy contamos con la segunda parte que nos va a presentar José María de las huellas de la gran guerra en el Correo Español del 14 al 19. Si la primera parte fue interesante, el problema fue que era larga y tuvimos que partirla, pero esta segunda promete. José María es dentro de nuestra asociación un importante puntal en el tema de guerra civil y censuras militares, tanto censuras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un gran conocedor del tema y sus conferencias son las más visualizadas en YouTube de todas las que tenemos. Así que nada, agradecerle que siga colaborando con Afinep y nada, José María, cuando quieras. José María reactiva, ahí está, ya está. Buenas tardes a todos. Agradecer, como siempre, a Afinep la ocasión que nos da de compartir lo poco que sabemos de estos temas, a Julián, el organizador y, como siempre digo, a la gente de la sombra, tanto a Yamacio como a Rubén, que luego permiten que sean vistas también por internet. Vamos hoy con la segunda parte de la conferencia que habíamos comenzado ya por noviembre, creo que fue. La segunda parte va a ser prácticamente el correo de las potencias centrales. Habíamos visto en el bloque anterior el correo de los aliados y aquí vamos a ver el correo de las potencias centrales. Y también estudiar un poco cómo fue la situación que se vivió en España durante la Primera Guerra Mundial a nivel postal, evidentemente. Como dije en la primera conferencia, no me gusta mucho aburrir aquí con datos históricos, pero bueno, vamos a dar así un pequeño marco a lo que es el inicio. Como recordáis todos, pues el 28 de junio fue asesinado en Sarajevo el heredero al trono austro-húngaro, el archiduque Frank Ferdinand, y bueno, fue lo que se considera el inicio del conflicto de la Primera Guerra Mundial. El 23 de julio, ya un mes después, prácticamente Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia. Cinco días después ya declara la guerra y a partir de ahí, pues bueno, como si fueran las fichas del dominó, pues Rusia declara su apoyo a Serbia, moviliza a las tropas. Alemania considera esto como un casus belli y declara la guerra a Rusia. Y a partir de agosto, pues Alemania declara la guerra a Francia y inmediatamente lo que hace después es invadir Bélgica para poder acceder a Francia. Y en España, en fecha tan temprana como el 7 de agosto, la Gaceta de Madrid, que como sabéis, pues era la publicación oficial, o sería a día de hoy el boletín oficial del Estado, pues se publica la declaración de neutralidad. En España, pues se declaró neutral. Otra cosa es que la sociedad se dividió en dos bloques, aliadófilos y germanófilos, y permaneció así por la duración de la guerra, la división. En España, como sabéis todos, pues reinaba Alfonso XIII, el jefe de gobierno, presidente del Consejo de Ministros, era Antonio Maura, que pertenecía al Partido Conservador. El sumario de la conferencia, pues es el siguiente, ¿no? Vamos, primero veremos las relaciones postales de España con el Imperio Alemán, posteriormente con el Imperio Austro-Húngaro. Veremos este convenio tan poco conocido y tan raro, tan sui generis, como es el Convenio Franco-Alemán de 1917, que prácticamente, pues se versaba sobre correo español. Tenemos también el correo de los prisioneros de guerra, el de los internados en el extranjero y el de los internados en España, trataremos también, como no, la Oficina Procautivus y otras instituciones humanitarias. Empezamos con el Imperio Alemán, vamos con el correo en la etapa inicial, tenemos aquí este entero postal, bueno, pues sería el 29 de julio, prácticamente sí, habían ya comenzado las hostilidades, se puede decir, pero bueno, más que nada es como si dijéramos un entero postal modelo de lo que era el correo de la época, pues dirigido aquí a la ciudad alemana de Schollingen y vemos otra pieza de la misma correspondencia de unos días después, prácticamente 16 o 17 días después del 16 de agosto, a la misma dirección del mismo remitente, pero que ya lleva aquí una indicación de encaminamiento, es decir, que el correo alemán, el correo español dirigido a Alemania, pues ya tenía, experimentaba ciertas dificultades de tránsito a través de lo que sería el camino natural, que sería Francia, entonces vemos aquí el encaminamiento que pone por vía de Génova, Gotardo. Gotardo, como sabéis, es un paso de montaña, yo creo que es casi el paso más elevado que hay en toda Europa, que comunica Italia con Suiza y es la vía natural, digamos, de salida de correo o de cualquier tipo de tránsito que se realice entre Italia y Alemania, pues había que pasar por aquí. Era una línea férrea que no se consiguió abrir hasta 1882, hasta que el momento era un camino carretero simplemente. Y nos pone de manifiesto, pues eso, las primeras dificultades experimentadas. Cambiar la ruta natural por el tránsito por este tipo de parajes, por un paso de montaña que creo que son como dos mil y pico metros el paso y con los conseguintes retrasos y pérdida de tiempo. Tenemos aquí esta otra carta certificada que va de Barcelona a Frankfurt, también del mes de diciembre de 1914, donde ya vemos claramente que se van experimentando demoras bastante prolongadas porque tiene aquí la llegada a Frankfurt el día 24, es decir, salida del 18 al 27, es decir, ya nueve días una carta de Barcelona a Frankfurt. Cuando el tránsito normal hubiera sido máximo dos o quizás tres días en el peor de los casos. Hago notar aquí que oficialmente el servicio de correos nunca se suspendió, nunca se suspendió el correo entre España y Alemania, aunque se le pusieron muchísimas trabas. Cualquier persona que haya o que conozca el correo de la época verá que en el periodo de la guerra, entre el 14 y el 19, el correo entre España y Alemania experimenta un bajón. Vamos, una cosa impresionante. Alemania era uno de los países que más relaciones postales tenía con España antes del inicio de la guerra. En el 14, prácticamente, yo creo que no conozco bien las estadísticas, pero estoy por asegurar que se fue a una fracción de lo que venía siendo el correo anteriormente. Vemos aquí algunos ejemplos de principios de 1915. Esta carta ya figuran encaminamientos de los remitentes vía italiana. Como sabéis, Italia todavía permanecía neutral y los remitentes hacían lo posible porque las cartas no viajaran por la vía francesa porque podían experimentar retención o como mínimo grandes retardos. Tenemos aquí este otro entero postal que en principio iba dirigido a Suiza. Sale el 4 de julio del 15 de Segovia y va dirigido a Suiza, pero posteriormente parece ser que a una pensión y aquí parece ser que el destinatario ya no se encontraba o, bien, estoy por investigarlo todavía, que esto fuera una manera de hacer pasar el correo a Alemania vía Suiza. Hubo bastantes casos de este estilo, que se dirigiera inicialmente a Suiza y desde allí se reencaminará a Alemania, como es el caso a la ciudad de Freiburg. Vemos aquí ya la aparición de las primeras censuras alemanas. Sin embargo, hay otras cartas que milagrosamente, como esta, que además es de un banco, que era una de las cosas que más interesaban a la censura, en enero también de 1915, sin ningún tipo de encaminamiento y sin ningún tipo de... pues llega, tiene aquí una marca, creo que es una marca de distribución alemana, llega sin mayor novedad. No sabemos cuánto tardó, es verdad también porque es una carta, es una carta ordinaria, pero bueno, parece ser que todavía había la posibilidad de dirigir correo desde España hasta Alemania. Un caso particular fue el correo que mantuvo España con Alsacia. Como sabéis, Alsacia, bueno, pues siempre fue un territorio en conflicto entre Alemania y Francia. Al principio de la Primera Guerra Mundial, Alsacia pertenecía a Alemania, la había perdido Francia en la última guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, era un territorio, pues digamos, muy controlado por la censura. De hecho, lo primero que hizo Francia, cuando Alemania invadió Bélgica, Francia invadió Alsacia. Fue un episodio de las fronteras, un episodio de muy pocos días, pero incluso, bueno, fueron capaces de llegar hasta Mulfhausen, a pesar de que solamente llegaron a estar allí un día, porque, bueno, el contraataque del ejército alemán, pues los volvió a la frontera francesa. Entonces, es una zona, pues, de continuo conflicto y la censura aquí sí que operó a unos niveles muy altos. Tenemos aquí este entero postal, que es muy interesante, de 1914, como veis, remitido desde Barcelona, el 12 de diciembre, y que vemos que lleva la marca Paquebot, es decir, que fue por la vía marítima hasta Génova, y de Génova, pues, tiene aquí un matasello de ferrovía, pues, por la ruta ferroviaria vía Suiza hasta Alemania, y en destino, pues, lleva esta censura, que sería esta de aquí, de Mulfhausen. Tenemos otro aquí, sin embargo, pues, que no viaja por correo ordinario, de Barcelona, y también se supone, a pesar de no llevar ningún tipo de encaminamiento, pues, se supone que va también por la vía italiana, porque no experimenta ningún tipo de censura francesa, ni de censura inglesa, ni de ningún otro tipo. Sin embargo, esta, que ya es de 1915, de agosto, vemos que lleva dos censuras, dos censuras alemanas, una de Emmerich, que sería esta de aquí, y otra de Mulfhausen. La censura de Emmerich siempre está asociada al correo que ingresa, al correo español que ingresa en Alemania por la vía holandesa, es decir, que esta carta también suponemos que viajó por la vía marítima, y seguramente por la vía, lo que se conoce por la vía Vigo, pues, lo veremos más adelante, por los vapores holandeses que recalaban en Vigo, y que iban y se dirigían hacia puertos holandeses, y una vez que estaban allí, pues, desembarcaban el correo y era redirigido hacia Alemania. Esto es de lo que estábamos hablando, la famosa vía Vigo, que venían, muchas cartas venían así encaminadas, por ejemplo, tenemos esta aquí, que va desde Madrid, y ya vemos aquí el encaminamiento vía Vigo-Rotterdam, y censura de Emmerich. Esta otra, que sale de Tui, también vía Vigo por vapor holandés, incluso es una carta dirigida a un combatiente en Alemania, que parece ser que, bueno, trae aquí toda la dirección militar y parece ser que luego la corrigen, aquí, que está, pues, en el 119 de infantería, me imagino que quiere decir esto. Esta carta ya observamos que sí que pasa por la censura, tiene marcas aquí, estos son lectores de la estación de Vierte. Aún así, pues, permitieron el paso de la carta, no sabemos tampoco con cuánto tiempo. Esta otra ya experimenta otro tipo de dificultades, porque ya vemos que es retenida por Francia. Sale también de aquí de Barcelona, dirigida a Mungin, pero es interceptada por la censura británica, con aquí, pues, finalmente, released by the British Military Authorities, o liberada, pues, por la censura militar británica. Lleva aquí la banda de cierre, en este caso, de prisioneros de guerra, que también correspondía a lo que se llamaban las naciones hostiles. Llevaban, censuraban esos dos tipos de correo. La línea encargada de llevar todo este correo, pues, era la Royal Holland Lloyd, que, pues, realizaba un servicio más o menos regular, siempre, pues, supeditado a lo que era la situación de la guerra, pues, entre todos estos puertos que nombro aquí, Amsterdam, Boulogne, Plymouth, Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Las Palmas, Pernambuco, Bahía, Río, Santos, Montevideo y Buenos Aires. Y, tan solo con estos cuatro buques, el Holandia, el Frisia, el Finlandia y el Ringland. Fue una cosa bastante notable, ¿no? Hacer llegar unas cantidades de correo enormes, porque, la verdad que, todo el correo también que iba de España, dirigido a, pues, no solamente a Alemania, que ya vemos que fue poco, sino a todos los países nórdicos, a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, utilizaba esta vía. ¿Por qué? Pues, porque era la única posible. Como sabéis, todo el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, estaba completamente minado. Se había dejado una especie de pasillo de seguridad pegado a la costa inglesa, donde era, pues, a la flota inglesa, a la flota, a la Royal Navy, pues, le era facilísimo interceptar cualquier tipo de barco que transitara por ahí. Era prácticamente imposible que un barco se pudiera escapar, ¿no? Simplemente, pues, a lo mejor yendo por, pues, pasando las islas, las islas británicas de Irlanda, pues, dejándolas por el costado de Estribor, pues, se podía librar, ¿no? En cierto modo, ese bloqueo, pero, bueno, aún así era complicado. El correo que venía de Alemania para España es curioso, pero a pesar de que, comento aquí que el sistema de censura alemán en la Primera Guerra Mundial, contrariamente al de la Segunda, era un sistema totalmente descentralizado. No es como la censura alemana en la Segunda Guerra Mundial, que son unas pocas estaciones donde se censura, pues, unas cantidades ingentes de correo, ¿no? Prácticamente en siete u ocho estaciones se consigue controlar el correo de media Europa. En la Primera Guerra Mundial no ocurrió así, era una censura totalmente atomizada, como aquí que se conocen hasta 128 poblaciones de lo que es hoy Alemania, en las que se establecieron gabinetes de censura. Pero es curioso porque todo el que se dirigía a España venía vía colonia, es decir, parece que en ese aspecto venía centralizada la censura, el correo que venía para acá, pues, se centralizó aquí. Y prácticamente todos vienen con las mismas marcas. Estamos ya en 1916, aquí ya la censura francesa y la inglesa empiezan ya a aprisionar, digamos, lo que es el flujo de correo hacia Alemania, y ya empieza a ser raro, raro incluso encontrar cartas que lleguen. Os pongo aquí tres ejemplos. Este sería, bueno, una de las pocas cartas que he visto que, habiendo sido interceptadas por Inglaterra, las dejan de paso. Luego vemos aquí otra banda de censura sobre la banda de censura inglesa, alemana, lo cual quiere decir que llegó. No sabemos la fecha, pero sabemos que por lo menos que esta carta tuvo llegada. Esta otra que tenemos aquí, yo creo que es, creo que conozco tres cartas certificadas desde España, a partir de esta época de 1916, que llegaran a Alemania. Esta es una de ellas. Como vemos, va dirigida a Leipzig y tiene un tránsito bastante prolongado. Sale el 16 de agosto y la llegada es el 11 de octubre. Es decir, parece que sufrió ciertamente una retención. Aunque los fechadores de llegada, pues aquí, pues indican que en un par de meses, un poco menos, había conseguido llegar. Esta carta fue interceptada por la censura francesa en Londres. La habíamos visto en la primera parte de la conferencia, la Comisión Militar de Control Postal de Londres, que había establecido allí Francia, en unión con Inglaterra, bueno, pues para tener mayor control y conseguir eso, estrangular lo que yo creo que finalmente casi se consiguió, todo el correo hacia Alemania. Sin embargo, pues siempre hay excepciones. Tenemos esta modestísima carta que sale aquí de Mahón. No tengo ni idea por la vía que pudo circular, pero claramente tiene aquí una censura de llegada en Emirates. Lo cual quiere decir que seguramente, no sé si se pondría en un barco, quizás esta carta, que fuera por otra vía, que no fuera el Canal de la Mancha y que recalara directamente o por otra vía que no estuviera tan monitorizada como lo estaba el Canal de la Mancha por la Royal Navy, que luego cedía las sacas de correo que interceptaba a la censura francesa y a la censura británica. Ya digo, siempre hay excepciones. Esta yo creo que es una de las pocas que he encontrado. ¿Cómo era el correo desde otros territorios españoles? Por ejemplo, desde los territorios españoles en África. Pues tengo aquí este par de cartas, a mi juicio, de lo más interesante. Una es de 1915, las dos salen de Fernando Poe y las dos van con encaminamientos de los remitentes. Esta de 1915, vemos que escribió aquí el remitente, Vía, Madrid, Rotterdam, Alemania. Y parece que acertó, porque la única censura que lleva es la censura de Emirates, lo cual nos hace ver que seguramente se dio la conocida como Vía Vigo, Vía Vigo-Holanda, y recaló posteriormente en Alemania. Sin embargo, esta ya de 1918, el encaminamiento pone Vía Nargón-Suiza, lo cual indica que el remitente no estaba muy familiarizado con las rutas, porque debería de haber sabido que si el correo iba vía Nargón, luego no iba a ir vía Suiza, porque ya la censura o bien lo retendría o lo reconduciría directamente a Alemania, como es el caso. Vemos que está censurada aquí por Francia en la Comisión de Control Postal de Lyon, con el número 203. Vemos que pasó también las pruebas de detección de tintas simpáticas, como habíamos visto en la primera parte de la conferencia, con esta marca, esta especie de asterisco que lleva aquí. Y posteriormente tiene una censura aquí de llegada en Karlsruhe, en Alemania. Es decir, que esta carta se dio la vía Francia-Alemania directamente. Nada nos hace pensar que pasase por Suiza. Una de las cosas que nos hace pensar que las dificultades que experimentó el correo entre España y Alemania fueron enormes, es que finalmente dio lugar al establecimiento de un convenio entre Francia y Alemania de este convenio de 31 de enero de 1917, que se llama, o lo conocemos como el convenio de Nouvelles de Famille o Cartas de Familia. Decía el convenio, el gobierno francés se ha declarado dispuesto a consentir el paso vía Francia de cartas y tarjetas postales dirigidas desde España a Alemania, siempre y cuando contengan únicamente noticias de familia. Es decir, aquí está tácitamente reconociendo que hasta este momento no se estaba permitiendo el paso de cartas dirigidas desde España a Alemania. Por eso no existen las cartas. No hay, no encontramos cartas de esta época. Dice, todas las expediciones de este tipo deberán portar la inscripción Nouvelles de Famille en el lado de la dirección. Y pongo aquí unos pocos ejemplos. Este es de primera época, vemos que el convenio se firmó el 31 de enero de 1917, pues esta es de apenas un par de meses después, del 11 de abril, y ya vemos que pone Familiensendou, o sea, envío de familia, y pone vía Francia. Lo que yo desconozco es el grado de conocimiento que se tuvo en España de este convenio, porque alguien me corregirá si me equivoco, pero yo creo que debe ser el único convenio postal de la historia firmado entre dos países que involucra a un tercero. Son cartas desde España a Alemania, pero el convenio lo firman Francia y Alemania. Entonces yo creo que no hubo un gran conocimiento de lo que es el estamento postal español de que este convenio estaba funcionando. De ahí que pongan vía Francia. Y sin embargo, esta carta va vía Lisboa. ¿Por qué entiendo yo que esta carta va vía Lisboa? Pues porque hasta esta fecha, los servicios de correo españoles, seguramente ya cansados de intentar encaminar cartas a Alemania a través de Francia y que les fueran devueltas o que no llegaran o que les fueran bloqueadas, empezaron a encaminarlas a través de Portugal. ¿Cómo es este caso? Censura de Lisboa, censura de llegada en Emirates, es decir, otra vez por la vía del Canal de la Mancha. Sin embargo, ya en fecha un poco posterior, 1917, finales de año, 16 de diciembre, vemos aquí este entero postal, también Nubels de Famil, pero que lleva aquí esta marquita de detección de tinta simpática de la Comisión Militar de Lyon. Es decir, que esta ya fue vía Francia. Y esta última que tenemos aquí, que es ya de 1918, ya prácticamente casi faltaban apenas unos meses para que terminara la guerra, también claramente yo creo que viajó vía Francia, a pesar de que no lleva ninguna censura, porque esta censura es de Karlsruhe. Y como hemos visto hasta ahora, todas las que iban vía Canal de la Mancha, vía Holanda, pues llevan la censura de Emirates. Además de tarjetas postales, pues también había cartas que viajaban bajo este convenio, siempre indicando Nubels de Famil. Vemos aquí, pues esta también, censurada en Lyon, detección de tintas simpáticas, no tenemos llegada, no sabemos si llegó o no, simplemente sabemos que por lo menos pues hasta Lyon. No tenemos ningún, tenemos aquí que pasó por varios lectores, tenemos aquí el 87, el 85, es decir, eran cartas muy monitorizadas por la censura. Y tenemos esta otra, que es muy interesante ya, a pesar de que yo no creo que, o sea, fuera en aplicación del convenio de Nubels de Famil que pondría aquí, pero es curiosa, porque esta carta va dirigida a Alsacia, pero ya es la Alsacia ocupada por Francia, de ahí que no tenga ningún tipo de censura alsaciada, alemana de Alsacia. Y sin embargo lleva censura militar, censura militar, no censura civil, francesa. Como habíamos visto, son las marcas que llevaban la palabra controlé, como era una zona de ocupación, pues los encargados de llevar a cabo la censura fue la censura militar, la censura de la zona de los ejércitos. Una carta muy interesante esta. Vamos ya con el Imperio Austrohúngaro. Prácticamente es un calco de lo que pasó con el correo alemán. Vemos cartas de, pues eso, principios de 1915, todavía Italia no ha entrado en la guerra, entonces, pues las cartas que van dirigidas a Hungría, esta carta va a Budapest, pues todas indicación vía Barcelona, es decir, vía Barcelona, Italia, Imperio Austrohúngaro. Fijaros que esta es del 9 de mayo y esta es del 18 de mayo, es justo cuando entra Italia en la guerra y esta ya, a pesar de que va encaminada vía Barcelona-Génova, lleva aquí la marca española de servicio, devuélvase al remitente. Y aquí el matasello es el fechador de San Felio de Guisols, este es del 18 de mayo y este es del 23. Es decir, que esta carta ya no se puede cursar debido a que Italia entró en la guerra y ya no puede viajar por la vía francesa, no puede viajar por la vía italiana, ya no tiene vía de comunicación. Y esto que tenemos aquí, pues es yo creo que una de las cosas más interesantes que he conseguido yo recopilar, que es un entero postal que va de Madrid a Praga, pero va bajo el convenio franco-alemán Nubels de Famille, que solamente era para cartas dirigidas a Alemania. Sin embargo, lo declararon válido, porque como vemos, la carta está fechada aquí en Madrid, el 27 de enero del 18 y la carta tiene aquí una marca de haber transitado y de haberle hecho pruebas de detección de tintas simpáticas en Lyon, pero la carta lleva aquí una marca perfectamente reconocible de todas las que lleven CUC, como sabéis es Kaiserlich o Fundierlich, imperial y real, censura de Viena, es decir, censura del imperio austrohúngaro, con aquí el número de censores, es decir, que esta carta entero postal llegó en aplicación de un convenio que simplemente era para cartas de España a Alemania, es decir, es una cosa bastante poco común. ¿El correo del imperio austrohúngaro hacia España? Bueno, pues ocurre lo mismo que con el alemán. Hasta 1915 podemos encontrarnos ejemplos, a partir de esa fecha es prácticamente imposible, yo casi no he visto cartas de fecha posterior a la entrada de Alemania. La censura del imperio austrohúngaro es una cosa casi inabarcable, son centenares de marcas de censura en centenares de poblaciones, es una cosa muy interesante, me recuerda en cierta manera a nuestra censura de la guerra civil, una cosa bastante poco organizada, pero con una variedad inmensa de marcas y de idiomas incluso, muy al estilo austrohúngaro, una especie de mini-universo convertido en sistema de censura. Los ejemplos que pongo aquí son estas, todas vienen, o muchas de ellas vienen encaminadas vía Genova-Italia, porque era la única vía posible, y esta es la censura de Praga, de Bruno y de Cracovia, que hubo censura a todos los niveles. Vamos ya con el correo de los prisioneros de guerra. Vamos a empezar con los franceses presos de los alemanes, prisioneros en Alemania, tenemos este entero postal, lleva aquí el indicativo de que se trata de correo de prisioneros de guerra, Christefagenen-Sendung debería de poner, o prisionero de guerra. Va dirigido aquí al campo de prisioneros de Grofbesen, que estaba en Guben, y aparentemente no es intervenido ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por ningún otro país. Llega, como debe de ser el correo de los prisioneros de guerra, no debe estar así demasiado monitorizado. Estaba el campo de prisioneros de Darmstadt, también parece ser que llega sin mayor novedad, aquí lleva el Christefagenen-Sendung, envío de los prisioneros de guerra, y sí que se le aplica una marca de censura a la llegada, la pongo aquí un poco más grande, y aquí os he puesto una imagen de la época, de las condiciones, de cómo eran los campos de la época. Este campo era el Darmstadt. Tenemos aquí esta otra carta que tuvo un periplo de lo más animado, es una carta que sale de Sevilla, va dirigida, aquí pone a Messier, Luis, no sé qué, al campo de los oficiales franceses, en Stetting, esto es el nombre en polaco, el nombre alemán sería a Stetting. Parece ser que en determinado momento esta carta es interceptada por Alemania y la devuelven, y la devuelven sin mayor motivo, no manifiestan el motivo por la que la carta es devuelta. La marca se aplica en Soltau, no está muy bien aplicada, pero bueno, yo creo que sí que se ve claramente. En el retorno, ¿qué ocurre? Pues la carta, en vez de retornar a España, directamente, pues retorna por la vía inglesa, es interceptada primeramente aquí por los servicios postales ingleses que aplican esta marca, Present Location and Stetting y toda esta colección de siglas que se refieren a localización actual incierta, no saben dónde se encuentra el prisionero. Es decir, esta carta la verdad que la consulté con Graham Mark porque tenía muchísimas dudas y me dijo que todas las cartas que él ha visto que llevan esta marca estampada es porque los alemanes las devolvían sin ningún tipo de explicación y entonces se les aplicaba esta marca porque decían que seguramente los alemanes no habían conseguido localizar al prisionero. Y todas estas siglas es la sección de cartas de vueltas Servicio Postal de Londres de la Oficina de Correos General. ¿Qué le ocurre a la carta posteriormente? Pues que la carta es interceptada en el control postal de francés de Londres vemos que se aplica aquí la censura el 906 la banda de cierre y una cosa curiosa de esta carta también es que a pesar de haber sido enviada desde España el remitente pone una dirección de Santiago de Chile por eso la carta va vía Londres y es interceptada aquí por la censura y parece ser que la carta consigue llegar porque este fechador que tenemos aquí a pesar de que no tiene la población lo he comparado con un montón de fechadores chilenos de la época y es claramente igual recepción con la estrellita el 24 de julio del 17 con un tránsito de 249 días desde que salió desde Sevilla esto que pone aquí que no está bien escrito es etapa inspección número 12 las etapa inspección eran las áreas de comunicaciones o líneas de comunicación que eran bueno las definiciones acta sexta designación del mando de retaguardia junto a cada número responsable del flujo de suministros y hombres al frente así como la evacuación del personal herido y habría que añadir aquí y del tránsito del correo el correo de campaña el correo militar es decir aprovechaban estas rutas que habían establecido esta división para también encaminar el correo pues hacia estas zonas hacia estas etapas de inspección está concretamente pues la número 12 vamos ya con los prisioneros alemanes en Francia pues aquí una tarjeta postal dirigida a la vez de España parece ser que el remitente no sabía que podía haberla enviados un serio porque como sabéis pues el correo dirigido a los prisioneros de guerra pues está está acento de franqueo vemos aquí prisioneros de guerra dice en el lugar de Nevers pone aquí prisionero de guerra claro Carl Schiffer en el hospital temporal de Nevers y era aquí otra marca no muy bien estampada que sería esta prisioneros de guerra Nevers verificado por los intérpretes es decir pues que la censura evidentemente disponía de personas capaces de leer pues en varios idiomas en este caso el alemán y una vez que leían y que veían que pues que no contenía nada que fuera que no interesara la censura que no pasara pues estampaban este tipo de marcas sin embargo esta carta que viene en el sentido contrario que viene desde un prisionero de guerra que está en Francia hacia Valdenoceda aquí en la provincia de Burgos en España sí que viajó claramente pues bajo la franquicia de correos de prisioneros de guerra lleva aquí varias marcas pues la de prisioneros de guerra depósito de Lourdes estaba en el fuerte en el castillo que hay en esta población y también un poco menos clara pero bueno bastante elegible es visada en Lourdes por el servicio de intérpretes por ir la carta pues en este caso en alemán también hay muy pocas cartas dirigidas desde España tanto a prisioneros como a internados de guerra que hicieran uso de la franquicia que había para poder enviar estas cartas sin franquear vamos con prisioneros alemanes en Gran Bretaña tenemos aquí este entero postal pues dirigido al prisionero de guerra número 15.653 en Alexandra Palace London este es el Alexandra Palace popularmente conocido como Alipali es un palacio pues yo creo que es del siglo finales del XIX finales del siglo XIX no es un palacio residencial es un palacio recreativo y aquí en la foto que os pongo pues está en la época en la que fue convertido en un campo de concentración de prisioneros podemos ver por aquí pues vemos claramente pues aquí las garritas de vigilancia la valla y pues por aquí los prisioneros la censura de los campos de prisioneros en Inglaterra era específica no nos usaban las marcas de censura postal corriente sino que cada campo tenía sus marcas propias de censura tenemos aquí este otro que va dirigido pues también a un prisionero de guerra número 644 en Lovehouse Park en Campo Sur Choza número 13 en Wakefield el condado de York y también con una marca aquí que os represento aquí a la izquierda pues que prisioneros de guerra que C es postal censorship censura postal Lovehouse Park Wakefield y os pongo aquí una foto para que bueno hay una gran diferencia hacer un campo de concentración en un palacio o este pues que era muchísimo más modesto con una especie de barracones aquí de madera hubo infinidad de campos hay un libro genial de Arrahan Mark que trata este tema y yo creo que hubo más de 100 campos de prisioneros en Inglaterra casi todos dedicados a prisioneros alemanes y algún austrohúngaro también vamos con el correo de los internados en el extranjero he puesto aquí tres ejemplos bastante interesantes a mi modo de ver el primero de ellos es de un internado alemán en en las Islas Azores vemos aquí que tiene un montón de marcas enormes es un entero postal franquiciado de la Cruz Roja portuguesa y vemos aquí esta marca que es la marca de origen que dice depósito de concentrados alemás na illa terceira es una de las Islas Azores allí pues en el en la población de Angra de Heroísmo en el castillo de San Juan Bautista pues ahí estuvieron confinados bastantes bastantes prisioneros alemanes lo curioso de esta tarjeta es que lleva esta marca de Cruz Roja española correspondencia de los prisioneros de guerra Franco Deporte es decir ya era Franca Deporte porque la tarjeta ya lo ya lo mencionaba pero parece ser que fue encaminada hacia España porque el destino final es Badajoz a través de la de la Cruz Roja española y habiendo transitado por la censura francesa de Lyon es decir que fue un periplo también bastante interesante Azores Badajoz vía Lyon tenemos aquí esta otra tarjeta que va dirigida viene hacia España es correo entrante dirigido a Sevilla desde el campo de Zeist en Utrecht en Holanda y vemos que va Franca Deporte porque bueno aquí está Marca Porturig en Holanda bilingüe francés holandés y dice militares extranjeros internados en los Países Bajos el ejército belga como sabéis Alemania prácticamente en un mes había conquistado el 97% de Bélgica entonces una gran parte del ejército belga pues antes de rendirse prefirieron pasar a Holanda donde entregaron las armas y pues Holanda pues los los declaró confinados o sea internados hubo literalmente decenas de miles de internantes del ejército del Gallí incluso Holanda llegó a tener problemas a tener que suspender la franquicia porque no le podía dar salida a la cantidad de correo que generaban estos internados es una faceta muy interesante de estudiar el correo de estos internados y esta que tenemos aquí es de los pocos ejemplos que yo he visto de cartas dirigidas a España desde España a internados que hacen uso de la franquicia vamos a ampliar un poco porque la pinta está un poco tenue pero dice servicio de los prisioneros de guerra dice al soldado belga internado en este campo en Rusendal Holanda vemos aquí esta marca que es del balneario de Cestona no está muy bien estampada transita por aquí por Diepe que tiene la marca esta del 23 con aquí el número del lector parece ser el 16 y esta marca de censura que es censura holandesa Holanda se vio obligada a censurar el correo ya digo por las decenas de miles de prisioneros que tuvo para no ver puesta en tela de juicio su neutralidad entonces fue yo creo que el único país neutral que llegó a aplicar casos muy puntuales pero llegó a aplicar censura postal tuvo dos grandes centros que fueron en Rusendal este y otro que estaba en Blissingen ya digo son bastante raras y incluso la rareza de esto es que la persona que lo envió supiera que podía disponer de esta franquicia que no era necesario franquear las cartas para que llegaran cuando iban dirigidas a prisioneros o a internados y vamos ya pues a centrarnos en lo que ocurrió en España como sabéis pues hubo bastantes internados en España el origen de los mismos pues es podemos decir que es el triple son algunos de ellos eran tripulantes de mercantes tanto alemanes como austrohúngaros cuyos barcos quedaron internados en puertos españoles tripulantes de submarinos alemanes y las tropas alemanas conocidas como los alemanes del Camerún pues como sabéis las tropas alemanas que estaban en el Camerún también acosadas por el ejército colonial francés y el británico pues prácticamente se vieron obligadas a entregarse a las autoridades españolas en Guinea para no para no que prisioneros de guerra de los de los franceses y de los ingleses lo que hicieron los españoles fue desarmarlos y como el contingente era bastante grande porque eran más de 3.000 personas fueron traídos a la península y bueno ya veremos que fueron dispersados por varias por varias poblaciones pongo aquí el artículo 11 del convenio de la Unión Postal Universal la que habla de los prisioneros de guerra y demás y aquí hay un epígrafe curioso que dice que los beligerantes recogidos o internados en un país neutral quedan asimilados a los prisioneros de guerra propiamente tales en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones recién citadas las disposiciones recién citadas es que los prisioneros de guerra pues serán libres también las correspondencias que se refieran a prisioneros de guerra expedidas o recibidas sea directamente o a título de intermediarias por las oficinas de información que se establecieran eventualmente para tal expresión las correspondencias destinadas a los prisioneros de guerra remitidas por ellos quedan igualmente exentas de censura es decir la asimilación de los internados a los prisioneros de guerra postalmente pues queda unificada en una única categoría de tienen franquicia postal no tienen por qué franquear las cartas pongo aquí un ejemplo que es a mi modo de ver muy curioso porque es una es una tarjeta postal como veis pues remitida desde las palmas hasta hacia Alemania y lleva pues esta marca de servicio de los internados en España artículo 11 de la convención principal esta zeta militar y sin embargo el matasellos que lleva a pesar de estar aquí escrita en las palmas es de Madrid la única marca postal que lleva del 24 de agosto es decir estas cartas yo creo que viajaban pues vía valija seguramente valija militar se unificaban todas en Madrid y en Madrid pues eran puestas en el correo y dirigidas a Alemania o a donde procediera vemos aquí también que tiene algunas marcas de llegada de censura alemana el número 11 y el número 2 también vemos que el remitente intentó acogerse además de la franquicia al convenio noticias de familia y la carta sale de las palmas el 15 de agosto y sin embargo el matasellos de Madrid es del 24 lo cual quiere decir que las cartas circulaban hasta Madrid por una vía seguramente esperarían ahí a tener una cierta cantidad y desde allí pues eran puestas en el correo este internado en las palmas el 99% de las posibilidades es que lo fuera en un barco de los que allí estuvieron internados las palmas además ostenta el récord de barcos internados en aquella época en España fue el puerto que más barcos tuvo el segundo es Vigo que va a ser el caso que vamos a tratar un poco más en profundidad comento aquí que 95 barcos mercantes entre austrohúngaros y alemanes fueron internados en España 70 eran alemanes y los 25 restantes eran del imperio austrohúngaro hablamos siempre de barcos mercantes en Vigo pues se vieron confinados un total de 11 7 alemanes y 4 austriacos el origen de estos barcos es bien diferente porque los alemanes digamos que se confinaron aquí voluntariamente Alemania tuvo la información o consiguió transmitir a su flota mercante la la información de que de que iba a declarar la guerra y que por lo tanto los barcos pues podían ser confiscados por las naciones enemigas que se internarán en puertos neutrales es el origen de estos 7 sin embargo el de los austriacos no es ese el origen concretamente los 4 que hay los 4 que se internaron aquí en Vigo proceden de un intercambio de un intercambio porque estos estos 4 barcos habían sido confiscados por Inglaterra en puertos ingleses cuando se declaró la guerra y lo mismo hizo el imperio austrohúngaro con barcos ingleses que estaban en sus puertos entonces hicieron un intercambio pero Inglaterra les dio una especie de pasaban de un periodo de tiempo muy breve para que pudieran abandonar el puerto y dirigirse pues a sus bases o a sus aguas territoriales o a lo que consideraran oportuno no lo debieron ver muy claro porque se confinaron todos aquí en la ría en la ría de Vigo vemos aquí esta tarjeta postal que viene dirigida desde San Vicente Cabo Verde y si leemos aquí pues viene dirigida al SS Geben que fue uno de los barcos que estuvieron aquí internados en Vigo tenemos esta otra que es al contrario porque esta persona sí que tampoco sabía del correo franquiciado para los internados pero sin embargo esta sí viene aquí como en Vigo de los prisioneros de guerra como vimos estaban asimilados los internados a los prisioneros de guerra y viene desde esta ciudad alemana hasta pone aquí en Vigo y Dampier Alemani Geben es el mismo barco y censurada en Calrué pasada por la censura química en Lyon este es el Geben que era pues prácticamente uno de los mejores barcos mercantes que tenía Alemania en la época de los más modernos y de los mayores este barco bueno da para escribir un par de libros seguramente todo lo que lo que ocurrió con él estuvo confinado por la duración de la guerra quien digo pero bueno fue acusado desde reabastecer submarinos alemanes hasta que su emisora también permitía ubicarse a parte de la flota alemana bueno es una cosa bastante curiosa incluso uno de sus uno de sus oficiales se fugó de Vigo juntamente con otros internados civiles que había por aquí por España consiguieron organizar una fuga compraron un pesquero y fueron detenidos a prácticamente a 20 millas de Holanda o sea que da para bastante el tema de este barco en cuanto a los barcos austro-húngaros retenidos en Vigo pues tenemos aquí esta tarjeta desde Fiume vemos aquí la marca de censura os la represento aquí a la izquierda marca bilingüe en húngaro y en alemán y dice al signore Giovanni Sepik del steamship del barco Nayi Laios Sociedad Adria que era a la naviera que pertenecía y JM Escalera era el consignatario de esta naviera en Vigo España en una postal de la época que representa Vigo Chapela y Rande esto es digamos sería la ría mirando en dirección este hacia el fondo de la ría este es el estrecho de Rande aquí pues actualmente está el puente de Rande y vemos estos cuatro barcos no es una zona habitual para que hubiera barcos fondeados aquí no no hay instalaciones no había en la época no hay a día de hoy siquiera instalaciones portuarias para estos barcos no era un fondeadero habitual este es el Nayi Laios que es a quien va dirigida esta tarjeta postal este es el Neuenfels este es el Costrina y este es el Berk que era un barco de vela dos eran dos eran austrohúngaros y dos eran alemanes estos barcos pasaron ya la totalidad de la guerra en Vigo y cuando acabó la guerra pues estos barcos fueron confiscados y fueron muchos de ellos repartidos como botín de guerra entre las potencias ganadoras y a España como había perdido una parte enorme de la flota de su flota mercante torpedada sobre todo por submarinos alemanes pues le vinieron en gracia seis barcos mercantes uno de ellos fue el Neuenfels que es este que tenemos aquí estos seis barcos fueron rebautizados como correlativamente del España 1 al España 6 el Neuenfels creo que era el España número 5 de todas maneras este barco tuvo muy poca carrera como carrera mercante posterior solamente un par de años y posteriormente fue cedido a la armada española y convertido en lo que fue el primer porta aeronaves vamos a llamarlo que tuvo que tuvo España que es pues el 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 autogiro de la cierva haciendo lo que se considera el primer despegue y y aterrizaje sobre un sobre un sobre un porta sobre un porta aeronaves en la historia mundial participó también participó también en el desembarco de Alucemas que como sabéis también es el primer desembarco de la historia con apoyo aéreo gracias a a la intervención de a la intervención de este barco y tenemos aquí una una foto que he encontrado en el mundo gráfico de febrero del 19 en la que el Nayi Layos pues está atracado aquí un un remolcador abarloado a su costado un remolcador francés el hipopótamo que venía a llevárselo pues para para Francia también como botín de guerras el Nayi Layos tuvo luego vida mercante hasta creo que hasta 1940 como nombrado como el Bocaccio el Geben que lo vimos antes también tuvo una vida mercante bastante prolongada con el nombre de Roussillon y tenemos aquí esta tarjeta postal que es también curiosísima porque viene dirigida desde Ferrol a Vigo y si leemos viene escrita en lo que he identificado gracias al traductor de Google como croata al señor Iván Sepik segundo oficiale del piroscafo austro-húngaro Stinship Nayos perdón Nayi Layos en Vigo España ¿Quién podía escribir en croata en el Ferrol de los años 15 de los años 10 pues estoy casi seguro que pudo ser uno de los cinco barcos internados austro-húngaros que hubo en Ferrol es decir que estos internados mantenían correspondencia entre ellos también esta carta pues a pesar de que talmente pues es una cosa de lo más sencillito pues históricamente pone de manifiesto pues un hecho bastante poco conocido creo que la persona es la misma aquí viene como Giovanni Sepic en italiano y aquí vendría en croata como Iván que como sabéis es el mismo es el mismo nombre que Juan o que Giovanni Sepic las dos personas en el mismo en el mismo en el mismo barco vamos ya con los llamados alemanes del Camerún que mencionamos antes estas personas pues no interesaba tenerlos allí en Guinea pues porque se podían sublevar se podían escapar eran un contingente bastante grande entonces se decidió traerlos a España a partir de mayo de 1916 y se les internó en tres en tres ciudades diferentes que fueron Alcalá de Henares Zaragoza y Pamplona el correo típico de lo que llamamos los alemanes del Camerún pues sería una cosa como esta pues con bajo la misma bajo el mismo estatus que habíamos visto la carta de las palmas que era pues seguramente de un de un marino mercante ahí internado y estas desde Alcalá de Henares esta viene de Francia yo creo que es la única que he visto dirigida a uno de los alemanes del Camerún desde el extranjero dice al señor Germán Hartung internado alemán en Pamplona y viene también aquí como correspondencia de los prisioneros de Dalío y aquí pues digamos que el estamento que gestionó el envío de este correo pues fue el Burro Internacional de la Paz y tenemos aquí el fechador de llegada a Pamplona la carta venía desde Alemania desde Achen creo que pone aquí Achen sería Achen y esta tarjeta postal que os pongo aquí pues es también desde España escrita en alemán dirigida a don Max Miller internado alemán en Zaragoza es decir que parece ser que esta gente si tuvo comunicación bastante fluida entre ellos ya os digo que fueron capaces de organizar incluso una fuga a través del puerto de Vigo y añado aquí que en junio de 1918 vivían en el cuartel del Carmen que era el centro donde estaban internados en Alcalá de Henares 148 alemanes de los cuales sabemos que 50 eran del Camerún y 88 marineros y 10 oficiales de submarinos ¿qué hacían oficiales y marineros de submarinos en Alcalá? Pues como sabéis muchos de los submarinos alemanes se fueron internando en España más que nada por avería huyendo porque ya no tenían manera de seguir navegando se internaban en puertos españoles para quedar aquí bloqueados entonces ¿qué ocurría con estos marinos si se quedaban en los submarinos? Pues que muchas veces intentaban huir como ocurrió en Ferrol otras veces intentaban sabotear otros barcos entonces se decidió a parte de ellos a una gran parte de ellos trasladarlos a Alcalá de Henares es decir que las cartas que veamos de Alcalá de Henares no todas son de alemanes del Camerún en este caso por ejemplo y en esta fecha pues ya vemos que la mayoría de la gente que había aquí internada casi 100 de 150 pues eran tripulantes de submarinos Vamos ya con la con la oficina Procautivos de la que todos seguramente pues habréis oído hablar esto tiene un origen pues bastante bastante literario digamos dice que vamos a leer un poco en abril de 1915 se recibió en el Palacio Real de Madrid una carta de una lavandera de una lavandera francesa en la que se pedía la intervención del rey Alfonso XIII para conocer el paradero de su marido un soldado que había desaparecido el 28 de agosto en la batalla de Charleroi como sabéis la batalla de Charleroi se llama el peor día del ejército francés creo que tuvieron como 20.000 bajas en un solo día fue localizado vivo en un campo de prisioneros alemán gracias a la mediación del rey Alfonso XIII posteriormente esta noticia se publicó en prensa os pongo aquí el recorte en el Petit Girón dice gracias al rey de España pues una Girondina recupera o encuentra a su marido a raíz desde la publicación de este artículo empezaron a recibir literalmente miles de cartas en el Palacio Real lo que llevó a Alfonso XIII a crear pues una oficina que se llamó la oficina Procautivos o también la oficina de la Guerra Europea en la que se pues hicieron aparte de aparte de este tipo de iniciativas de búsqueda de prisioneros cantidad de cosas posteriormente desde inspeccionar campos envío de envío de dinero a gente que estaba fuera en países enemigos o en zonas de guerra intercambio de prisioneros traslado de enfermos bueno hay un par de libros muy recomendables sobre el tema y es la verdad que para los pocos medios que tuvieron y el poco personal hicieron cantina de cosas la carta que envió la carta que se recibió en Madrid no pudo ser muy diferente a esta como vemos aquí pues una carta dirigida a su majestad Alfonso XIII Madrid España aunque esta pues veis que es de fecha posterior es en 1917 sin embargo para que nos demos cuenta de la dimensión que tuvo esta oficina esta pues llegó desde un poco más lejos y si leemos aquí dice es una carta que viene de Rusia de Astrakhan dice obra real para la búsqueda de desaparecidos Palacio Real Madrid una carta certificada desde Rusia aquí aquí pues había puesto una lista de más o menos la sección de prisioneros de guerra pues facilitó búsquedas de 111.000 prisioneros franceses y belgas 6.900 ingleses 5.000 italianos 400 portugueses 350 americanos y unos 300 rusos es decir las de rusos pues son las más raras de todas vemos aquí que viene censurada en origen con esta censura de Astrakhan que más o menos pues lo que dice es abierto por la censura militar Astrakhan censur militar número 111 esta sería la carta típica remitida por la oficina a precautivos secretario particular del rey correos franquicia y dirigida pues aquí a Francia y aquí servicio de prisioneros heridos y prisioneros de guerra Francia aceptó sin ningún problema esta franquicia nunca he visto una carta dirigida a Francia que hubiera tenido ningún tipo de inconveniente en llegar sin embargo a otros países no era así no aceptaban esta franquicia os pongo aquí un ejemplo de esta carta dirigida a Suiza también de la oficina a precautivos lo sabemos por este gomígrafo de servicio de heridos y prisioneros de guerra y que va dirigida también a una entidad parecida que hacían lo mismo que era el duro feminista de la búsqueda de desaparecidos y sin embargo la carta va franqueada las cartas también que iban a Inglaterra las que las que conozco alguna que tengo también va franqueada fuera de Francia Bélgica Italia el resto de países no admitieron esta franquicia van todas las cartas con franqueo como sabéis todas llevan por detrás esta especie de oblea galleta que imita como si fuera un lacre en la que viene mencionado que es también de la secretaría particular de su majestad el rey y el contenido suele ser algo parecido a esto también el secretario del rey y aquí hay varios formatos yo creo que tengo tres o cuatro modelos diferentes pero bueno todos vienen a decir lo mismo comentan a los familiares cómo van las novedades en la investigación de las personas que se interesaron por sus familiares dentro de la correspondencia remitida lo más raro lo más raro que conozco y lo más raro que me he encontrado es el envío de remesas según tengo leído pues solamente se hicieron unos mil envíos de dinero fuera de a zonas de conflicto o a países enemigos tenemos una carta aquí de valores declarados esta es la trasera vemos aquí que circuló por el alcance norte y vemos que lleva aquí en la esquina pues el servicio de heridos y prisioneros de guerra por lo que sabemos que esta carta pertenece a la oficina pro cautivos lleva aquí no están muy claros pero bueno lleva aquí un fechador de la estación de burdeos extranjero del día 12 del 6 y aquí valores declarados de Irún del 23 de julio como veis la carta fue de vuelta de vuelta al remitente ¿por qué fue de vuelta? pues esto nos da una pista bastante grande aquí dice buró de San Benant que era donde iba dirigida San Benant evacuada ¿por qué fue evacuado el buró de San Benant? pues porque si ponemos todo esto en un mapa y nos hacemos eco de la fecha no sé si veis el cursor ahí está San Benant esto es la ofensiva de primavera que fue el canto del cisne del ejército imperial alemán tras firmar la paz con Rusia en la revolución de 1917 pues como sabéis a Alemania le sobraban montones de divisiones que fueron trasladadas aquí al frente occidental entonces decidieron hacer una invasión a gran escala San Benant estaba a 11 kilómetros del frente a 11 kilómetros lo que quiere decir que puede ser bombardeada con total facilidad por la artillería alemana una carta de lo más de lo más raro y de lo más de la que más información nos da de todas las cosas que llegó a hacer la oficina la oficina de los cautivos esta persona pues se ve que estaba aquí en una zona en la que estaba totalmente aislada no tenía otra manera de recibir dinero por la razón que fuera pues se lo intentaron enviar por este medio parece ser que no lo consiguieron ¿cómo se realizó todo este trabajo? pues básicamente a través de las embajadas y de los consulados tenemos aquí esta carta de la embajada de España en Berlín dirigida al comandante de los campos de prisioneros en Rasta y vemos aquí también envío del correo de los prisioneros de guerra y en Francia se hacía lo mismo a través de la embajada de España en Francia llevan todas esta marca esta pues va dirigida al capitán Beauvoir oficial es un attaché al estado mayor de la base inglesa en Marsella por eso tiene aquí al dorso este fechador de correo de campaña inglés de Philpost Office número 20 porque iba dirigida pues a un oficial alemán aunque estuviera perdón inglés aunque estuviera aquí y pues attaché a la base a la base inglesa el contenido de estas cartas pues suele ser así lo mismo ¿no? tengo el honor de acosar la recepción de bueno y las alemanas exactamente lo mismo embajado de España en Berlín pues aquí pues hacían pues las el estado de los prisioneros si estaban si no estaban envíos a veces que se les hacían también de de paquetería de provisiones de libros incluso llegaron a enviar y vamos ya con los consulados tenemos esta carta que a priori no parece que esté muy relacionada con el tema pero vamos a ver que sí vemos que está es una carta que va dirigida desde Suiza a París y viene aquí el sello del consulado de España en Leimburg en Suiza pero sin embargo en el dorso viene otra marca del consulado de España en Saarrucken que es Alemania es decir parece ser que previamente esta carta viajó pues fuera de valija o dentro de otra carta mayor desde Alemania hasta Suiza y desde Suiza fue encaminada hasta París y lo más interesante de todo es lo que pone aquí que dice que está al cargo de la protección de los sujetos belgas franceses y rusos que son el colectivo principal del que se encargaba la oficina Procautivus y tenemos esta otra carta que viene dirigida desde Viena a Manuel de Soto consul general de España en Zúdich en Suiza aquí que viene censurada de origen también Uberproof aquí el sello de cierre y vemos aquí que bueno pues recibida el 18 de agosto de 1915 y de esta misma letra y de esta misma tinta vemos aquí una anotación que pone con una carta para Carmen Blanco en la ronda San Antonio 96 Barcelona es decir esto nos hace ver que la embajada del consulado general de España en Zúdich hacía de un zoom neutral como no se podían dirigir cartas desde directamente desde España perdón desde Austria hasta España pues se encaminaban a través del consulado suizo y una vez allí pues se arremetían hasta España y he puesto aquí estas tres cartas que ya es la diapositiva final con otros organismos humanitarios más que nada para que nos demos cuenta del diferente trato que recibieron otros organismos comparados con lo que venimos de ver con la oficina Procautivos que como habéis visto vendieron franquicia no se conocen cartas censuradas y sin embargo tenemos aquí cartas dirigidas a la Cruz Roja censuradas abiertas incluso retenidas cartas al Buró Internacional de la Paz dirigidas aquí desde Santa Isabel Fernando Po que pasan la censura al guión que se examinan químicamente exactamente igual aquí con esta otra también de Santa Isabel dirigida también al servicio de víctimas de la guerra censurada en guión es decir Francia por alguna razón pues le dio digamos que una especie de cheque en blanco a la oficina Procautivos a nivel postal estamos hablando y que no dio el mismo trato a este otro tipo de entidades de rango tan elevado como es la Cruz Roja por ejemplo os pongo aquí parte de la bibliografía que he empleado en el desarrollo de mi colección y también pues como no esta conferencia es básicamente la biografía postal un par de excepciones que son estos dos libros que son pues los que los que se refieren a la oficina Procautivos uno de Juan Pando Despierto Un rey para la esperanza y este de Cartas al rey que ambos súper interesantes este se publicó con motivo de una exposición que hubo en el Palacio Real de Madrid está publicado por Patrimonio Nacional es también un libro vamos espectacular y eso es todo muchas gracias por vuestra atención espero que no os hayáis aburrido mucho y si alguien tiene alguna pregunta pues intentaremos resolverla bueno José María pues muchísimas gracias como siempre tus charlas están llenas de datos llenas de de información y son charlas que hay que verlas un par de veces porque a mí se me escapa y yo dentro de tanta información y tanta y tanta carta maravillosa y preciosa yo voy a ver he visto una furlería vamos una tontería y me atrevo a decirla en la página 6 he visto una composición de un 5 un 5 céntimos un cuartillo y un 5 céntimos me ha llamado la atención por por lo por lo bonita y y la composición del 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 franqueo vía 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 y únicamente pues eso me ha llamado la atención fíjate que tontería con lo que me he quedado de la conferencia tengo que repasarla y tengo que volverla a ver muchísimas gracias y bueno el que quiera intervenir que que diga o que hable Eduardo el micrófono Eduardo el micrófono que buenas tardes a todos aunque me he unido un poquito tarde por problemas de conexión José María enhorabuena así que te voy a decir estaba deseando escucharte otra vez y y yo digo lo que dice Julián yo la voy a ver una o dos o tres veces más cada uno tenemos nuestros gustos porque es que la cantidad de información la cantidad de piezas solamente con las piezas que ha puesto desde mi punto de vista es que está uno entretenido ahora vamos desde mi punto de vista y yo quería solamente comentarte una cosita los dos libros que has mencionado al final son estupendos yo también los tengo porque es un tema que me que me gustó desde el principio la oficina Procautivo Juan Pando Despierto dio una charla aquí en Ceuta hace muchos años y nos dio una charla sobre lo que quería hacer sobre ese libro que quería que quería hacer y nos comentó muchas cosas etcétera etcétera y nos comentaba entre otras muchísimas cosas yo le pregunté porque es una persona muy afable muy comunicativa muy agradable digo Juan ahí están las cartas allí dice y me dice dice en el palacio bueno tú lo sabes José María en el palacio real están las cartas las tarjetas postales los enteros postales está todo está todo allí es una lástima y me perdonáis la digresión de que en España seamos así con ciertas cosas nuestras eso no lo ha estudiado nadie nunca me refiero no lo ha estudiado nadie nunca desde el punto de vista filatélico y postal vale la exposición cartas al rey que es el otro libro que mencionas yo no la pude ver por días porque visité Madrid pero lo visité a la semana siguiente lo único que hice fue que compré el libro lógicamente no pude ver esa exposición la lástima es que yo creo que todos nos hemos dado cuenta por ejemplo de que qué cantidad de marcas postales o semipostales hay españolas me refiero a esa marca oficina pro cautivo franco deporte en varios idiomas etcétera 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 y que esto no lo haya estudiado nadie nunca insisto ya sé que la conferencia es mucho más amplia la conferencia José María pero que nadie haya estudiado este este fondo que hay Eduardo te ha bloqueado en el Palacio Real que insisto el autor Juan es que mi conexión aquí no es muy buena de acuerdo Pablo no sé no sé si me oís que según la página de patrimonio nacional la última entrada bueno la vi hace unos meses pero está en fase de digitalización pues menos mal de la oficina pues me alegro no hay nada accesible pero según además yo creo que la exposición estaba patrocinada no me acuerdo no sé si por un banco sí creo que el banco es el que bueno pone los fondos también para digitalizar vale vale pues de verdad porque bueno tú conoces los dos libros has nombrado a mis dos libros de cabecera en este aspecto que sepáis que Eduardo sale nombrado en los agradecimientos el de Juan Pando Despierto es verdad no lo quería decir pero es verdad porque la reunión que tuvimos con él un grupo de Ceutis y tal lo dijo que nos iba a agradecer porque lo animamos un poco eran otros tiempos había comprado el archivo de Fernández Silvestre del general todo el tema de anual y todo eso había comprado el archivo a la familia y el hombre estaba un poco de capa caída porque tenía y en el mundo de la cultura en general vamos insisto lo de la cultura en un amplio aspecto y es verdad nos agradeció entre ellos estoy yo modestamente pero bueno ese no es el tema que nada que felicitarte que la voy a ver varias veces y que hay unas piezas magníficas e impresionantes ¿vale? gracias José María ¿alguien más quiere intervenir? yo soy tocayo tuyo José María también ¿no? José María Raya primero felicitarte por el trabajo tan exhaustivo y tan profundo te preguntaría ¿lo vas a plasmar en algún libro o ya está publicado o llego tarde y ya lo has publicado? bueno hombre es que ahí hay una serie de datos de información de estudio ¿no? fundamentalmente la idea es esa pero el problema el problema es el tiempo ya el problema es el tiempo primero primero tengo que montar la colección porque aunque parezca mentira no tengo ni una hoja montada de esta colección lo tengo todo en clasificadores y la idea es montarla para esta esfilna y posteriormente al montaje pues entonces ya me pondré con ya algo hemos hablado Eduardo y yo para publicar algo con Afinet no sabemos lo que va a ser porque evidentemente todo no se puede publicar porque es un futurible sería muy bueno sería muy bueno que lo publicara bueno si lo publicas hay un aspecto de tu conferencia que me ha gustado mucho pero y que yo tengo alguna cosita publicada mínima en Canarias colección lo conozco aquí no se ve bueno es una entropostral lo conoces circulado de Las Palmas de un prisionero alemán en Las Palmas probablemente en un submarino o alemán no en un mercante en un mercante en un mercante que va a un prisionero a Sudáfrica a otro prisionero alemán pero es de un internado a un prisionero de un internado a otro internado la verdad es que el día que te quieras deshacer de ella yo la doy no a ver yo te la ofrezco te la escaneo para que cuando publiques el libro puedas disponer libremente de las imágenes a tu la conozco porque conocía tu artículo tu dices novel de familia novedades de familia noticias de familia hay otro parecido que es afer no? afer de familia claro oficialmente es novel de familia pero luego es cada cual luego ponía porque afer es como asuntos 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 familiares asuntos familiares puede venir escrito en alemán puede venir escrito en francés yo creo que tengo recogidas como tengo ejemplos en la colección como de seis o siete maneras diferentes de poner lo mismo pero es el convenio son las únicas cartas que encontrarás circuladas a partir de finales de 1916 las únicas cartas que circularon de España a Alemania son bajo ese convenio las únicas no hubo más correo y luego el papel fundamental yo creo entre prisioneros de la Cruz Roja española o sea bueno la Cruz Roja española yo creo que empezó no sé si es de 1917 ¿no? la fundación sí que coincide precisamente con pero de prisioneros en España poco más bien de lo que pues ese caso el del internado alemán en en angrado heroísmo no pero particular porque venía de la Cruz Roja porque venía de la Cruz Roja el entero que iba a la tercera isla pero los internados del Camerún José María utilizaban también la Cruz Roja como medio de como medio de hay algunas tarjetas circuladas con la bajo bajo sello de la Cruz Roja de internados sobre todo en Pamplona sobre todo en Pamplona y alguna en Zaragoza he visto también en Alcalá de Henares no conozco ninguna con la Cruz Roja pero pero bueno sí el papel grande fue la verdad es que fue el de la Oficina Procautivos sí que lo que dice Eduardo es que está todo por estudiar es que no sabemos ni cuándo se inicia siquiera no sabemos ni cuándo se inicia la franquicia bueno sí que se sabe más o menos pero 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 hay una cantidad de lagunas impresionantes vamos a ir terminando porque la grabación se acaba tenemos está a punto de agotarse preguntas rápidas bueno pues José María lo dicho enhorabuena y muchísimas gracias por tu aportación y quiero recordaros a los que seáis socios de Afinet que la semana que viene comenzamos nuestra asamblea general ordinaria tenéis que inscribiros para poder votar y es muy importante buenas noches y nada contamos con vosotros el miércoles que viene un saludo a todos gracias un abrazo felicidades otra vez José María gracias José María enhorabuena a vosotros gracias